Hola aficiados de las chivas. Tomó a todos de sorpresa. Llegando hoy. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Si todo sale como está, las chivas rayadas de Guadalajara estarán en la recta eliminatoria perdiendo por tres goles. El desfile está en su hermano, chivas sin delantero y Paunovic tomando decisiones que ponen los pelos de punta a todos. El tiempo casi se acaba y la realidad es que el equipo está en un bajón, a punto de encajar tres goles en el área. Los cambios en el juego no fueron nada y la situación es mala, hermano. El chino Huerta está celebrando los tres goles como si no hubiera un mañana, mientras las chivas están tan estancadas que no hacen nada en la cancha. El desfile es tenso y Paunovic parece llevar al equipo hacia el fondo. Si nada cambia, las chivas rayadas de Guadalajara podrían despedirse del torneo. En las redes sociales ya se comenta que Paunovic tiene una soga al cuello, lo que indica que el entrenador puede estar de camino a la calle. El ambiente es de total incertidumbre sobre el futuro de chivas y el público está a la espera de saber si el técnico seguirá en el juego o si se irá la próxima temporada. Mientras el equipo se enfrenta a la eliminación, el ambiente es de total suspenso sobre lo que sucederá con Paunovic y la compañía. ¿Y fanáticos, creen que Paunovic debe salir de chivas? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas, dale like al video para fortalecer el canal.